Hombre, ahora sí han puesto el precio del gasoilio, el gasoil, el diésel, 1.28,8. Y un céntimo con dos más barato que el de la gasolinera de allí. Y cuatro céntimos más barato que la de aquí. Ya en pantalla y todo. A día de servicio estar hoy. Se ve la luna aquí arriba. Lunes 17 de septiembre del 2018. Ya lleva unos meses esto. A ver cuándo abre. Igual, cuando abran es por el primer día. Después igual le ponen el mismo precio que la otra gasolinera. Ya se verá. En principio, está una cosa intermedia entre la gasolinera de ahí del polígono y la de tú. Y de salir de tú y de allí. Y de salir que queréis. Gracias por ver el video.